mira lo tengo que arreglar, mira el cero fascina si chico en el resto es muy difícil explico que le damos los temas se gui una mano a la de las secas fío porque esta me acaba A mí me voy a decir mi carta al pintar una puesta, güey. Voy a pintar de la feera, eh. Esco pecho, me voy. Porque lo vamos a pintar, ¿no? Y va, tío. Si queda, tíquera, ¿no? Te fijémosle, ¿qué más llevamos a querer? Nada más, tío. Sí, hay que hacerlo más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Entrela!